Hola chicas y chicos, bienvenido un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me hayáis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo, os voy a contar un poco, va a ser un vídeo cortito, pero es que me preguntáis tanto por Instagram, por mensaje privado, por correo, por los mensajes de YouTube, por todo sitio. El pelo que me estoy echando ahora, que productos, que sí, que no, en fin, tengo que contaros varias cosillas que acabo de coger y que me acabo de incorporar a mi rutina de cabello. Así que os voy a hacer un story time así rapidito, enseñándoles también mis últimas compritas, tanto de pelo como de belleza, que me están yendo muy bien. Recomendaciones, así que si no te quieres perder este videito más de belleza y cosmética, quédate donde esté, como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, este va a ser un vídeo así, muy de tú a tú, de aconsejaros o de contaros mi experiencia y que vosotras ya si queréis cojáis las ideitas, no las cojáis o lo que tal. Yo después de mi embarazo se me cae muchísimo el pelo y me lo intento cuidar más. En este, como sigo dando el pecho con mi bebé, no me he podido tomar vitaminas, no me he podido tomar nada. O sea, cosas de tomarme por la boca, nada. De complemento alimenticio y tal, vitaminas, pues no me he querido tomar nada por el tema del pecho. ¿Cómo me lo cuido? ¿Cómo me lo voy haciendo yo? Pues mirad, ayer o antes de ayer me he cortado, no me lo he cortado yo, me lo ha cortado mi marido, que le he dicho, mira, córtame el flequillo y córtame... No es peluquero, no. Pero es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, voy como a las locas corriendo y el pelo me crece, me crece, me crece, me crece... Y pues no ir a la peluquería, pues no pedir cita, pues no... Y ya cuando llega el momento que me agobio, digo, mira, que tengo mucho pelo, que ya me pesa mucho, que ya estoy agobiada, pégame un tajo y de cinco deditos, más o menos, y me saneo un poco las puntas y no me pesa tanto y me siento como más, a la hora de peinarme, más cómoda. Y más con las dos peques y todo. Total, que he cogido las tijeras, que me pegó, lo tenía el pelito ya como por aquí, me pegó un tajo por la zona del pecho, bueno, me lo pegó por atrás, pero que al echármelo adelante, se me queda más o menos, se me está quedando como por aquí. Y lo tenía bastante más largo del pecho, así más o menos lo tengo de largo. Y el flequillo igual, el flequillo ya no tenía flequillo, el flequillo ya me llegaba de largo, igual que el pelo, y yo me cogí mi flequillo, me hice así, y le dije que me cortase lo más recto, y al secármelo, pues me parece que da más volumen a la cara, se queda como más peinadito, y no es como tan... dos planchas ahí colgando, que ni flequillo ni nada. Yo tampoco soy de muy de flequillo o recto, porque me agobia mucho el pelo, yo me recojo mi coleta, me cojo mi roete, cuando me quiero quitar el pelo de la cara me lo despejo, y me parece una esclavitud tener el flequillo todo el día peinándote, y el flequillo... lo he tenido, lo he tenido de todas las maneras, pero que me parece un poco esclavo. Cositas que me he comprado, la he pedido, ¿por dónde la he pedido? Por Aliexpress Plaza, que te llegan muy rápido, en dos o tres días los tienes en casa. Y bueno, necesitaba... antes de meterme con las cosas del pelo, necesitaba cremita, porque se me acababa de gastar tres o cuatro que tenía empezadas a la misma vez, y se me habían gastado. Que os la enseñaré en un vídeo próximo de productos terminados. Y me he cogido estas que tienen muy buenísimas reseñas, porque tienen calidad y no son excesivamente baratas, me he cogido la de crema de día, la Regenerys de Olay, que esta creo que la enseñé ya en un vídeo, hidrata, renueva visiblemente la piel y la reafirma, esta no pone que sea para piel en madura ni nada, simplemente una crema de día normal y corriente, te trae 50, y me parece que está bastante bien. Y me he cogido esta de noche, que esta todavía no la he empezado, y es de retinol, que yo no me he echado nunca nada que lleve retinol, pero he escuchado hablar de que en verano no es bueno que te empieces con el retinol por el tema del sol y tal y cual. Y entonces he preferido ahora probarlo, ahora ya que estamos bien el invierno, nubladito y que no da tanto el sol, esta dice que hidrata, suaviza e ilumina, crema de noche sin perfume. Y es retinol 24 se llama, esta moraita. Todo lo voy a dejar hidratado, digo, yo estaba leyendo eso. Todo lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. También lleva 50, esta no os puedo decir nada porque todavía no la he probado, porque me daba un poquito de miedo, quiero investigar un poco más. Pero me he pedido las dos, pues eso, para el día y para la noche. Os quería comentar que todo lo pedido por Aliexpress, voy a dejar linkeado todos los links de todo lo que os voy a enseñar, por si algo os interesa, es de Aliexpress Plaza de aquí de España, vienen de Madrid y me han tardado un día o dos en venir, muy rápido. Y Aliexpress está haciendo, que ya lo dije en algún vídeo, está haciendo como una promoción, aparte del 11 del 11, que van a tener o han tenido descuentos muchísimos, un código que lo voy a poner por pantalla, eibcall5, y dan un tanto por ciento para los nuevos usuarios, para los que nunca habéis comprado o no habéis atrevido a comprar por Aliexpress, pues que os registréis y os van a dar, si hacéis 10 euros de compra, os van a descontar 5, en fin, que vais a tener ahí un descuento bastante bueno, pero eso, para los que seáis nuevos comprando en Aliexpress. Otra cosita que me he cogido es este champú de aquí, que madre mía, no me extraña que ponga por aquí, que yo dije, ¿por qué pone esto? Que pone no ingerir, no comer, pero es que esto huele, que es que te lo comería, encima de que la botellita parece un zumo, o una botellita de leche, es que huele, que parece comida, parece comida. Es vegano, es reciclable y no lleva silicona, es para pelo dañado, me he cogido el champú y el acondicionador, son estos de aquí, que tienen 350 cada uno. Chicas, se me había olvidado deciros también que en Aliexpress, aparte de por el 11 del 11, que va a haber 48 horas de oferta, sin parar hasta menos del 80% de descuento y envío gratuito, va a haber Live Stream, que es directo para que encuentres todo lo que necesitas, pues eso, que van a hacer directos para explicaros y que encontréis todos los productos que queráis. Y también van a tener un Mega Ruletón, que es como una ruleta de la suerte, donde puedes tirar y te puede, pues del 28 de octubre al 12 de noviembre, puedes ganar uno de los premiazos que van a tener con el Mega Ruletón, que puedes descargar la app de Aliexpress y tenerla en tu móvil y prueba suerte, pues cada vez que haga una compra puedes tirar en la Mega Ruleta. También van a sortear coches en esta ruleta, scooter, viajes, smartphone y muchísimas cosas más, así que no te lo puedes perder. Y lo que os estaba contando de mi pelo, me he hecho fanática de lo de peli larga, me he pedido el libro, me he pedido el filtro, me lo he pedido todo, que estoy esperando a que me llegue. También, pues eso, que quiero cuidar un poco más mi pelo y que no lleve sulfato, no lleve cosas, las cosas que se suele tener en el agua. Aparte me he cogido estos champús que son aptos para el método Curly, porque aunque me veis el pelo aquí muy liso, muy apañadito y muy bien, yo tengo el pelo, en realidad mi pelo realmente es rizado. Y con que me haga un poquillo de difuso o me haga un poco, se me quedan unos rizos increíbles. Entonces, es verdad que me agobia, lleva siempre el pelo rizado, pero me lo quiero ir alternando. Aparte de cuidarlo, me lo quiero alternar cuando me apetezca liso o liso, cuando me apetezca rizado o rizado. Tampoco quiero decir que me voy a meter en el método Curly, porque es que son muchas normas, es muy estricto y yo me agobio. Y no tengo tiempo ni para seguir rutinas básicas, pues menos para seguir rutinas súper específicas. Pero, por ejemplo, estoy haciendo pequeños cambios, como ponerle el filtro a la ducha del agua, como poner almohadas, las estoy cambiando a que sean de seda 100% natural para que el pelo por la noche no se rompa. También me estoy pasando a los productos que son, pues, actos para el método Curly, que no llevan siliconas para vernos, metales, etc. Pues, de este me he cogido toda la gama. Esto salía muy, muy barático, muy económico. Este champú no es nada de caro. Lleva 98% origen natural y es de estos de frutti, el de papaya, pero hay de plátano, hay de mucho. Y son, estos sí son actos para el método Curly. Luego me he cogido también este, que es de Cantú, que también lo he visto mucho para eso, para el método Curly, que también es bueno, no lleva lo que sea para el método Curly, aunque tú luego te lo pongas liso, pero no lleva ninguna cosa mala, siliconas, metales, estos sales, que son los que dañan el pelo. Da igual si el acabo, al final te lo haces liso o rizado. Yo estoy cogiendo los productos, lo que más me interesa de un lado y del otro, y estoy haciéndomelo en mi pelo, aunque un día lo lleve rizado y otro día lo lleve liso como hoy, pero me lo estoy cuidando. Estoy intentando cuidármelo al máximo. Como no me podía faltar, el secador Bellissima, que es el que utilizan específico para el método Curly, este me lo cogió también por Aliexpress Plaza. Me ha llegado todo junto y súper rápido. Es de cerámica, tecnología cerámica, hidrata, da elasticidad y eso, pues... apto para el método Curly. Y es para hacer... Que esto no es un sacador, es simplemente para hacerte los rizos. Pero es que digo, yo quiero tenerlo, esto ha sido un capricho, que quería tenerlo. Dice que te lo vayas haciendo... Bueno, son las que hace el método Curly, lo sabéis. Que vais cogiendo mechoncitos, te aplica el producto, vas haciendo el mulli-mulli y luego ya, por último, el secador. Pero es que mirad que monada, es que mirad que cosa más bonita de secador. Mirad que cosa más linda de secador. Y aparte de que esta zona de aquí protege y es muy buena lo que es el material, mirad en oro rosa, qué cosa más cuqui. Pero más cuqui. Y es pues este, el de la marca bellísima. Tiene aquí el interruptor, tiene bastante cable. Esto no pesa nada, pues nada más enchufarlo, cogerte tu pelo y habréis visto Clif de cómo me lo está lavando y tal. Pero, ¿qué estaba deseando de tenerlo? Pues ya lo tengo. No ocupa mucho porque es pequeñito, pero para cuando me quiera poner mi pelo bien rizado, porque yo en realidad lo tengo rizado, pues también esto, muy útil. No pesa nada, me estoy dando cuenta que no pesa nada, les voy a decirlo. Y es la manera que me lo estoy cuidando. Eso es lo que estoy haciendo. El tema del color. Pues mirad, de aquí a aquí ya no tengo color ninguno, es mi color. Y lo que tengo por aquí son mechitas, que yo que me echan me hago. Pues me lo hago una vez al año, porque si no se estropea el pelo, ya os digo. Yo es que voy a la peluquería muy poco, por falta de tiempo más que otra cosa, porque yo la verdad quería todas las semanas a que me peinen, porque odio mucho, tenés que hacerme toda la rutina. No lo odio, sino me gusta, pero cuando voy con falta de tiempo, pues digo, ay, podía haber estado grabando, podía haber estado haciendo esto, podía haber estado haciendo lo otro. Y le he dedicado la mañana al pelo, pero bueno, también es bueno dedicarle tu rato. Voy muy poco a la peluquería y me hago las mechas una vez al año. Esa es la manera de hacerte mechas o hacerte el color que tú quieras, que no tampoco tienes que ser una esclava de tener el pelo siempre negro, oscuro y no tocártelo, porque si te lo haces una vez al año, tampoco se te van a estropear excesivamente, te vas cortando de vez en cuando tus puntitas, cuando tú te las veas, mira ahora que sanas las tengo, porque es que me las he cortado hace nada, y el flequillito igual. Y es una manera de tener el color que quieres, o el pelo como tú quieres, pero sin estropearlo en excesivo. Cualquier cosa que te hagan el pelo te lo va a estropear. Pero si luego llevas todo el año una rutina buena, unos buenos productos, un buen cuidado, y te lo haces una vez al año, pues una vez al año, como se dice, no hace daño. Y me hago las mechas... Vale, ya no es. ¿Cómo se llama? En algunos sitios le llaman tela de araña, en algunas peluquerías me han dicho que es tela de araña, y en otros son como tricotadas. En fin, que la forma que lo hace es que me sacan, cogen un mechón grande y sacan pelillos, que parece que eso no te hace nada, que eso no te va a coger color ninguno. En realidad lo que tintan es muy pocos mechones, muy pocos pelitos, y se queda también como un efecto muy natural. Y yo me lo hago para que no tenga que estar esclava, yendo a la raíz todos los meses, me lo hago efecto ya crecido, pues para como voy una vez al año, pues para que no se me vea feo de... como el corte de aquí. Me lo hago bajito. Aparte yo tengo los ojos negros, las cejas más oscuras, y me gusta el contraste de que por arriba se me vea mi moreno, que yo soy morena en realidad. Y ya está. Y esto es lo que yo hago con mi pelo. Es que me preguntáis mucho y digo, como tenga que contestar una por una, no me da la vida. Y digo, así que hago un vídeo así rapidillo, que ya hemos terminado, y le cuento qué es lo que me estoy haciendo, qué es lo que me hago en el pelo, o lo que intento yo mejorar para tenerlo mejor. Todos los links, las cositas que os he enseñado, que es lo último que me he pedido, o lo último que he incorporado a mi rutina de pelo, tengo mil botes en el baño. Pero esto es lo último, último, último que he incorporado, que estoy súper contenta. Os lo voy a dejar en la cajita de información, y os voy a dejar también todos los descuentos, todas las cositas de Aliexpress, las promociones que tienen ahora, los voy a dejar también en el link, a la cajita de información. Y si este vídeo lo veis antes del 11 del 11, pues que sepáis que ese día no van a cobrar gastos de envío, y que va a haber muchísimas ofertas y cosas que yo ya tengo el carro de la cesta lleno para hacer el día 11, clic, 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 de 9 de la mañana hasta el 12 a la... creo que dura 11 y 12, va a durar dos días la promoción. Así que ya está, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un dedito arriba, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo, un besazo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!